Y de pronto empieza a sonar un ritmo, una suerte de ritmo que va más o menos así, ¿no es cierto? Y dices, ¿y esto qué cosa es? ¿Qué cosa es? ¿Pinfloy? ¿Qué cosa es esto? Agarras tu instrumento de percusión y empiezas a llevar el ritmo. ¡Balando! ¡Balando todos! ¡Balando! 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 ¡Arriba vamos! ¡Vamos! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a todos! ¡No se olviden que estamos siempre dentro de una pangea! ¡Todos iguales! Un aplauso fuerte para Perú Expresión En el récord de uno de Baña Macías La maestra Marisa Rodríguez El maestro Chichopado es uno de los mejores viendistas del Perú Y en mi pata John Picoy en el saxo Los hermanos Mucha La maestra Baña Macías La banda Kutur Muchas gracias Muchas gracias La maestra Marisa Rodríguez La maestra Marisa Rodríguez